Lo que para muchos parece basura, para Douglas es un verdadero tesoro. Este artesano de Ciudad Arce elabora calzado con llantas de vehículos que han sido desechadas. Lantas hay por todos lados, ¿verdad? Y los vehículos pues las siguen utilizando y las siguen desechando. Y prácticamente si yo voy por la calle, a veces salgo a correr, por ejemplo, y de repente veo una llanta tirada, pues yo la recuerdo, me la traigo. Saco lo que es la carne de la llanta, digamos, solo la suela, pues lo que toca el piso, ¿verdad? Lo demás pues no lo utilizo. Y eso es prácticamente la técnica. Esta idea inició de una forma muy particular. Hace unos años quiso sorprender a su esposa con un par de sandalias que él elaboró, mas nunca imaginó que esto marcaría el inicio de algo grande. Yo veía que mi esposa, cuando yo era empleado, yo trabajé como unos 12 años más o menos en un empleo formal y le hice un par de sandalias a mi esposa. Bueno, lo que yo quería era que ella utilizara algo que no se aburriera de utilizarlo, porque es común que una chica compre sus sandalias y diga, ah, ya no me gustan, no tengo, y ahí estaba un montón de sandalias. Entonces yo veía eso de mi esposa, que tenía varios pares, pero no tenía. Y dije, bueno, voy a inventarme algo con el cual pueda yo como innovar esto. Hice un primer par de un diseño que es tipo romano, que solo se le cambiaban las fajas y tenía como ocho diseños de la misma sandalia. La idea ha superado todas sus expectativas y ahora este calzado ya llega a otras partes del mundo. Hay muchas personas que en mis redes sociales me escriben y me piden este tipo de producto. Algunos me especifican que, mire, me gustaría esto con estos detalles. Entonces prácticamente lo hacemos como personalizado el trabajo alguno. Y, bueno, en cuestión de precios, pues somos bastante accesibles, porque no tenemos precios tan elevados. El proceso para la elaboración de estas sandalias requiere de paciencia y creatividad. Para cortar la llanta, pues me tardo, póngale una media hora. Y empezando a prediseñar y hacer todas las piezas que se hacen, tal vez en términos de unas dos horas, se fabrica un par. Son alrededor de 25 diseños los que puede encontrar en el catálogo que ofrece Douglas, entre ellos sandalias para hombres, mujeres y niños. La gran mayoría me las piden hombres, pero sí trabajamos para mujeres. Hay diseños así bien frescos, bien originales. Y, más que todo, trabajamos productos como para andar en la playa. Así, algo bien conforto, bien rico. El negocio ha sido bautizado como De Galicia Artesanías en Cuero. Ahora, el anhelo de este hombre visionario es que se siga expandiendo, demostrando que el éxito siempre inicia con una pequeña idea. Con imágenes de Roberto Rivas, Elmer Aragón, Código 21.